Hola, hola, estamos en una grabación acá. Estamos jugando. Soy zombie ahora. Es un juego que se llama Force. Y son zombies contra humanos. Así que si agarra un humano, luego mierda, eh. Y ahora si agarra un zombie, luego me rompo todo con la medalleta. Y ahora me mataron. O sea, 5 segundos, duro 5 segundos peleando y me matan. Puedo soltar un rato con este gameplay. Upa, bichos. Claro, apenas llevo me matan. Como todo yo. Vamos a matarlo. No lo maté, pero lo mató mi amigo. Claramente, amigo. Y voy a subir este gameplay. Dentro de unas horas. Y me mataron. Después de una entrada épica. Somos todos contra uno. Y me van a matar. Mil veces. Mil veces. Al fin lo mataron al puto. Y vamos a seguir matando un rato. Soy humano, así que los zombies me tienen que atacar, pero no me atacan. Por alguna razón. Y me mataron. Y hasta acá quedó el zombie. Y me mataron.